Saludos mis amantes del béisbol, hoy estamos con el Grande Liga Venezolano, nacido en Valencia, receptor de los Medias Blancas de Chicago, Carlos Pérez. Qué orgullo, qué honor tenerte acá con nosotros. No, bueno, un placer conocerte y gracias por esta oportunidad de estar en tu programa. Seguro que sí. Bueno, mira, tú eres miembro de una generación de venezolanos de grandes receptores, por supuesto liderados por Salvador Pérez, por la cantidad de equipos de grandes ligas que tienen receptores increíbles y tú eres parte de ellos con los Medias Blancas. Cuéntanos cómo llegaste a ser receptor. ¿Cuándo fue que empezaste a tener esa difícil posición? No, bueno, de pequeñito yo jugaba el infil, jugaba off-field y cuando empecé en la academia y eso, hubo como que ese feeling porque sabes que mis dos hermanos son queches y yo dije, bueno, nada, yo quiero ser como ellos y quiero aprender a quechar y nada, en ese momento ellos como que estuvieron de acuerdo conmigo y me ayudaron en ese proceso, ¿sabes? De pasar de ser infil a esa difícil posición que es quechar. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y también cuéntanos, ya sabes, el catcher es una posición diferente. ¿Qué ejercicio empezaste a hacer de más? O sea, más piernas, contener la bola, ¿qué hacías? No, bueno, yo creo que, si no me acuerdo, tenía como 14, 15 años y no, nada, al principio era difícil, sabes, tanto estaba agachado, bloqueado, recibí, se me hizo un poco complicado porque, como tú dices, primera vez que yo hacía esa posición y el cambio fue muy difícil, pero a medida del tiempo, sabes, iba al gimnasio, hacía piernas, corría, o sea, mantenía siempre las piernas como que en fuerza, se informa para estar ready para esa posición. Bueno, pero por lo que me estás contando, ya tú firmas, tu primer contato profesional ya fue como catcher, porque conozco muchas historias de peloteros que me han dicho que ellos firman y después se convierten en catcher, ya tú firmaste como catcher. ¿Cómo fue ese día de la firma? No, bueno, sí, yo firmé como catcher, estuvo con Guaizó desde el primer día como catcher, y no, nada, ese fue, incluso me acuerdo de un try-up en Maracay, en que el jefe de Guaizó me quería, o sea, le gustaba lo que yo hacía, y nada, me vio ese día, lo hice bien, y él me dijo que el día siguiente que fuera como otro try-up, pero solo a batear. Y ese día él habló con mi agente, que era mi hermano, y nada, se logró firmar con Guaizó. ¿Y cómo fue ese aprendizaje? Porque también he escuchado que una de las cosas más importantes, o talentos que tienen los catchers venezolanos, es llamar el juego. ¿Cómo fue ese aprendizaje de llamar el juego? No, como te dije, todo al principio se me hizo difícil, pero ya con, ¿sabes?, con la medida del tiempo, ya cuando van a pasar los años, uno va agarrando más experiencia, y claro, uno siempre le pregunta a sus compañeros, o a, por lo menos yo le preguntaba a mi hermano, que tenía más experiencia, y tiene más experiencia, y aún todavía le pregunto, y siempre estamos con esa comunicación, y tanto aquí le pregunto al manager, a Grandal, mira qué opina de esto, y uno, y todavía a estas alturas uno aprende todos los días algo nuevo. Vemos que tienes una gran relación con tu hermano, de hecho, puedo decir que gracias a tu hermano, es que tú te formas como pelotero profesional. Hoy en día, ¿qué consejos te da él? No, bueno, siempre nos mantenemos en contacto, siempre, ¿sabes?, estamos pendientes uno al otro, y nada, él siempre me dice, si yo estoy fallando algo, sea quechando, sea bateando, él siempre me comenta, mira, está haciendo esto, mejora esto, igual sucesivamente, cuando yo veo que él como que está fallando en algo, siento que yo sé que puede mejorar en algo, yo se lo comunico, pues, y estamos en esa comunicación constantemente. ¿Sabes qué? Me gustaría preguntarte, ya tú firmas como profesional, empiezas entonces a jugar en las menores, de los medias blancas, y un keister tiene que tener mucha comunicación con sus compañeros, y con el pitcher también. ¿Cómo hacías con el idioma? Bueno, al principio, siempre estaba como que enfocado en la clase de inglés, pero yo siempre he dicho que, o sea, y siempre se lo sigo diciendo a la teacher, que yo, por lo menos en las clases, no aprendía nada, siempre, o sea, como que aprendía era hablando con los americanos, así no entendiera, yo como que, ¿sabes?, le lanzaba ese inglés, o escuchando, siempre me iba en los meetings, no con el traductor, sino me iba solo, y como que intentaba captar cada palabra y cada momento, y así, a medida del tiempo, como usted dice, se me fue dando bien el idioma, y gracias a Dios, ya por lo menos puedo comunicarme y todo eso con los pitchers. O sea, que también el keister definitivamente es una posición muy importante, yo de verdad admiro muchísimo a los receptores, porque ustedes son los cerebros del juego. Entonces, con todo este tema del reloj, de los pitchers, que se tienen que apurar y tal, ¿cuán importante es la labor de ustedes? No, es muy importante, porque como tú lo dices, ahora con el tema del reloj, uno tiene que estar, o sea, como que ante el juego a tener un plan con su pitcher, que ya uno más o menos tiene una idea de cómo le va, qué pitchero pedir, y cómo le van a lanzar a este bateador, para así cuando tú, si no tienes un plan y tú vas para allá, tú no sabes qué pitchero pedir, entonces no están en la misma página y ese reloj influye, siempre es el que tiene que tener un plan, y así se hacen las cosas más fáciles. Bueno, y por supuesto te tenemos que preguntar de uno de los días más importantes en tu carrera de béisbol profesional, el día que tú estás en las menores, y te llaman y te dicen, mira, vas a subir al equipo mayor, ¿cómo fue ese día? No, eso fue, me acuerdo que eran como las 12 ya de la noche, después de un juego, ya yo estaba en mi apartamento, ya jugando Nintendo Play con mis amigos, y me llama el manager, me dice que estoy haciendo, que si ya estaba dormido, y me dice que nada, que me prepare, que voy a viajar mañana temprano para Chicago, y yo no me lo creía, yo le dije, no, que me está jugando conmigo, porque mira la obra, cómo me va a decir, entonces me dijo, no, bueno, yo vivía frente del estadio de allá de Charlotte, y me dijo, bueno, vente para acá, para el estadio, para que tú veas que no es mentira, y no, ha sido una que me dijo, colgué y llamé a mi mamá, a mi familia, y me fui corriendo para el estadio, y bueno, gracias a Dios, era cierto. Bueno, y me dice, estuviste en Charlotte, en AAA, en AA, en las menores, ¿cómo hacías con el frío? Porque, ¿sabes? Uno viene de, yo nací en Maracaibo, imagínate, o sea, estamos acostumbrados al calorcito, al trópico, aquí a veces hay que jugar con nieve, con frío, ¿cómo te adaptas? ¿Qué haces? ¿Qué consejos nos puedes dar? ¿Usas una chaqueta? ¿Qué haces? No, bueno, es difícil jugar con frío, más uno es receptor, sabe, que tiene que estar ahí recibiendo esos fiches, y no, nada, siempre me pongo doble camisa, doble licra, me pongo como un producto que dan para calentar las manos, ¿sabes? Y siempre me mantengo caliente, o uso guantini para, como quiera uno siente el frío, y es difícil, pero, ¿sabes? Uno tiene que jugar como sea. Bueno, Carlito, ahora tu fan de Venezuela, de Latinoamérica, de los Mediablanca, quieren saber un poquito de tus gustos, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, la pasta con maíz tocineta. ¿Y tu postre favorito? El brownie con helado. ¿Fruta? La piña. ¿Qué comida no te gusta? Los vegetales. ¿Música favorita? Salsa. ¿Y qué cantante favorito tienes? Oscar de León. ¿Música que no te gusta? Bueno, el country aquí. ¿Película favorita? Me gusta mucho Rapa y Furiosa. ¿Videojuego favorito? FIFA. ¿Tu estadio favorito, que no sea el de los Mediablanca? Me gusta Teiza. Sí, el de Teiza. Ok, el de los rancheros. Ok. ¿Tu ídolo en tu infancia? ¿Quién fue tu ídolo que tú querías ser como él? Bueno, a mí me gusta mucho Javier Molina. ¿Y tu rival preferido? ¿Tienes algún rival, algún equipo que tú dices, con este equipo son tremendos juegos? No, tú sabes, todos los equipos, uno tiene que dar el máximo con todo, sea quien sea, y nada, no tengo así ningún equipo rival preferido. Bueno, ya estamos casi terminando la entrevista, verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, mi esposa, mi mamá, mi familia, también mi sobrino, siempre, sabes, me distraigo con ellos y no, como que bueno, me dicen, mañana es otro día, mañana te va a ir mejor. Si no es mañana, es pasado, pero, sabes, nunca bajas la cabeza porque un día malo tiene cualquiera. Ya eres un gran de liga, ya estás aquí, en las mayores. ¿Cuáles son tus metas y sueños de ahora en adelante? No, nada, mantenerme, sabes, porque lo difícil no es llegar, sino mantenerse, seguir trabajando y durar, si yo, con el favor de Dios, 10 o más años, lo que Dios me quiera aquí arriba. Bueno, estás en búsqueda de tu primer home run en las mayores. ¿En qué vas a pensar? ¿A quién se lo vas a dedicar? No, bueno, primero a mi papá, que ya murió hace tiempo, y nada, a mi familia, a mi esposa, a mi mamá, que siempre me están viendo, me están apoyando. Bueno, escucharon a Carlos Pérez, de verdad, a este grande liga venezolano, caballete de los Medias Blancas de Chicago. Muchísimas gracias por tu tiempo y que sigan las bendiciones en tu carrera. Gracias a ti, gracias por esta oportunidad.